Esta es la primera parte del libro titulado Enseñanzas budistas Yodoshinshu, segunda edición revisada, publicado en Krayova en el año 2022. El autor de este libro es el reverendo Yoyo Adrian Sirlea y fue traducido al español por Juan Sebastián Incapié Arana. El reverendo Yoyo Adrian Sirlea es el representante de la comunidad budista Yodoshinshu de Rumania y fundador del Templo Internacional Amirashi. También es autor de El Budismo de la Compasión, El Camino de la Aceptación, Comentarios sobre el Tanisho, Enseñanzas budistas Yodoshinshu, primera edición, la verdadera enseñanza del Buda Amida y su tierra pura, los cuatro pensamientos profundos que orientan la mente hacia el Dharma de Amida, el significado de la fe y el Nembutsu en el budismo Yodoshinshu, Comentarios sobre el Sutra del Buda de la Vida Infinita, el Dharma de Amida, enseñanzas sencillas sobre vacuidad y naturaleza búdica, adorando al Buda Amida, liturgias y ceremonias del Templo Amidashi y El Camino entre las Espinas, la autobiografía espiritual de un sacerdote budista Yodoshinshu. En la descripción de este video encontrarán los links de descarga de los libros del reverendo Jojo Adrián Sirlea que ya fueron traducidos al español. Recuerden que estos libros son de descarga gratuita y que si desean tenerlos en forma impresa pueden comprarlos en la página oficial del Templo Amidashi. Decidimos dividir este libro en varias partes para que su escucha sea más fácil y pueda comprenderse mejor. Prefacio La escuela budista Yodoshinshu no da discursos morales y no contiene prácticas difíciles. Mientras que otros métodos budistas hablan sobre el ideal de la budeidad y la posibilidad de alcanzarla en esta vida, el Yodoshinshu comienza con un sentido de fracaso. Es un camino sencillo para gente común y corriente como tú y como yo, personas perdidas de la mañana a la noche en la lucha por la supervivencia diaria, llenos de ilusiones y apegos de los que no vemos ni el principio ni el final. El Yodoshinshu no es un camino para santos, sino para perdedores, para aquellos que no pueden alcanzar por sí mismos nada estable en la vida espiritual. No se trata de la promesa de purificación, sino la de salvación tal como somos. Esta es la esencia de Yodoshinshu. No hay nada especial, ningún estado mental que alcanzar o desarrollar, solo fe en la compasión infinita del Buda Amida. Este libro es una adaptación de algunos sermones de Dharma dados en el dojo Tariki, el templo Amidashi y cartas a mis amigos budistas de todo el mundo. Estoy muy agradecido con mi amigo de Dharma, Juan Sebastián Incapié Arana de Colombia, por traducir este libro al español. Namo Amida Butsu, Yoyo Adrians y Lea Templo Amidashi, 12 de diciembre del año 2565 de la era budista, año 2021 de la era cristiana. Capítulo 1 No eres tu cuerpo Hay muchas situaciones en las que quieres hacer algo, pero tu cuerpo no obedece tus deseos. Como por ejemplo, te gustaría leer o estudiar toda la noche, pero el cuerpo está demasiado cansado y desea dormir. O tienes una tarea muy importante que terminar, pero el cuerpo de repente siente hambre y necesita comer. Además, tienes que ir al baño todos los días, incluso muchas veces al día. El sueño, el hambre, la sed, la necesidad de orinar viene automáticamente, no importa si quieres que sucedan o no. Entonces, parece que tu cuerpo tiene sus propias necesidades y su propio mecanismo. Incluso ahora, cuando lees estas líneas, dentro de tu cuerpo, el estómago está digiriendo alimentos, el corazón late, la sangre corre por las venas. En fin, muchos órganos hacen su rutina diaria sin que te des cuenta. En el momento exacto en que disfrutas de tu lectura puede suceder que necesites ir al baño. Hay muchos momentos en los que realmente no quieres ir al baño porque estás viendo una buena película, pasando el tiempo en buena compañía o escuchando una charla inspiradora de Dharma. La orina se forma dentro de tu cuerpo sin que te des cuenta y de vez en cuando tienes que ir al baño, te guste o no. ¿Qué nos muestran estas simples situaciones y cómo debemos interpretarlas? Para mí, todo esto son pruebas claras de que no soy mi cuerpo. Es tan simple como eso. ¿Cómo puedo ser uno y el mismo con mi cuerpo si, cuando quiero hacer algo, no obedece mis órdenes? Si voy a ser mi cuerpo, cuando quiera hacer esto o aquello, debo hacerlo sin ningún impedimento. Sin embargo, está muy claro que el cuerpo tiene su propio mecanismo. Crece desde la niñez hasta la madurez y la vejez por sí mismo. Se desarrolla por sí mismo, se transforma por sí mismo y yo, este flujo mental que llamo yo, no puede hacer nada al respecto. Puedo tener mis propios planes y deseos, pero el cuerpo simplemente sigue su propio curso. No importa si quiero que dure por la eternidad. Esto nunca sucederá. La sencilla verdad es que mi corriente mental está simplemente cubierta por el cuerpo, llevada por el cuerpo, influenciada por el cuerpo. Sin embargo, con toda seguridad, sé que yo no soy el cuerpo. Esto es muy lógico. El cuerpo no es más que una máquina que funciona automáticamente si se le da un combustible consistente en alimento, agua, aire, etc. Esta máquina tiene necesidades como cualquier otra máquina que debe ser resguardada de la lluvia u otros elementos físicos. La conciencia o flujo de conciencia, flujo corriente mental, está impregnada por el cuerpo. Por eso siento el dolor del cuerpo o sus placeres. También la conciencia está limitada por el cuerpo. Entonces, por ejemplo, mientras yo esté en el cuerpo, mi visión estará limitada por los ojos, los oídos, la nariz, etc. Después de la muerte del cuerpo, la corriente mental, que siempre cambia debido a varios impulsos kármicos y deseos, entra en otro vehículo o cuerpo y continúa su viaje hacia los diversos reinos de la existencia. Solo si tienes fe en Amida, tu corriente mental no iluminada puede fundirse natural y espontáneamente en un Buda, un ser verdaderamente libre. El miedo a la muerte aparece por el apego al cuerpo y la identificación con él. La vida, en la aceptación general del mundo, es la duración del cuerpo desde su nacimiento hasta su muerte, pero este periodo en el que tienes esta forma y eres transportado por este vehículo es solo una pequeña parte de una serie de cambios sin fin. Por lo tanto, trata de relajarte y no te dejes llevar por el miedo debido a las opiniones y filosofías materialistas que ahora prevalecen en el mundo. Solo observa tu cuerpo y naturalmente te darás cuenta de que eres diferente de él. Por supuesto, el miedo a la muerte puede permanecer dentro de tu mente incluso después de aceptar la diferencia entre tú y el cuerpo, porque los apegos son difíciles o imposibles de eliminar debido a muchas vidas pasadas sumidas en la ignorancia. Pero al menos has hecho un cambio importante a nivel intelectual y este pequeño paso es muy importante en cualquier camino religioso. Cuando su visión ya no esté prisionera de puntos de vista materialistas, estarás listo para comprender otras enseñanzas budistas, como las del renacimiento y el karma, y despertar la aspiración a la budeidad, es decir, la liberación del nacimiento y la muerte. Capítulo 2 Sobre las seis categorías de seres no iluminados Una explicación detallada sobre las seis categorías de seres no iluminados se puede encontrar en el libro Los cuatro pensamientos profundos que orientan la mente hacia el Dharma de Amida escrito por el reverendo Yoyo Adria Cirlea. Los seres no iluminados son de muchos tipos, pero lo que todos tienen en común son los varios tipos de ilusiones e ignorancia. Nuestra visión de la realidad está corrompida por muchos apegos, algunos de los cuales están ocultos en lo profundo de nuestra mente inconsciente. Cualquier acción realizada por un ser ahogado en la ilusión y motivado por el apego hace surgir el karma y lleva al sufrimiento o a estados temporales de bienestar. Todo es causa y efecto. Mientras uno actúe con una mente no iluminada bajo la influencia de puntos de vista falsos, el efecto es sufrimiento o felicidad de duración limitada. Por lo tanto, hay seres que siempre están motivados por el odio y constantemente cometen actos de crueldad. Incluso en esta vida presente se sienten quemados por el fuego y después de la muerte nacerán en lugares donde serán devorados por su propio odio y los efectos de sus malas acciones. Estos son los seres nacidos en los infiernos. otros son consumidos por un hambre y una sed interminables de diversas posesiones, viviendo como si nunca se saciaran. Después de la muerte, su corriente mental que está impregnada de esta obsesión tomará una forma, cuerpo, similar a este estado mental y vagará por lugares sin comida ni agua. Pero incluso si se puede encontrar agua o comida, sus cuerpos están tan distorsionados que no pueden digerirlos. Estos son los seres nacidos como fantasmas hambrientos, también conocidos como pretas. Luego, están los seres que tienen sus mentes enfocadas solo en el sexo, la comida y la bebida, sin más aspiraciones relacionadas con metas más altas de índole espiritual. Limitados como están a sus instintos, nacerán en su próxima vida como animales. El miedo que experimentan y las tensiones creadas por los instintos son tan grandes que viven casi exclusivamente para satisfacerse a sí mismos. Los humanos son seres en los que las diversas tendencias están de algún modo en el medio. El karma que se manifestó en su muerte anterior no fue tan malo como para ir al nivel más bajo de existencia, pero tampoco tan bueno como para ir más alto que el reino humano. Las siguientes dos esferas de existencia que son superiores al reino humano no carecen de sufrimiento, ilusiones o apegos, pero estos se pueden encontrar en cantidades más pequeñas que en los niveles de los seres humanos o inferiores. Así, justo por encima de los humanos están los asuras, también conocidos como semidioses o espíritus luchadores, que son seres en los que los celos y el espíritu competitivo siguen siendo muy poderosos. Por encima de los asuras están los debas o dioses, cuyos méritos y virtudes que acumularon en vidas anteriores se manifestaron en forma de nacimiento en los reinos celestiales. Es muy importante saber que estos estados de existencia, generalmente descritos anteriormente, y los seres que allí nacen no son libres ni iluminados, sino que sólo son dueños de un mejor o peor karma. Imagina algo así como una reserva de karma bueno o malo, el resultado de varios actos buenos o malos que esperan manifestarse. Cuanto mejor karma tenga esta reserva, más feliz será la próxima vida en varias formas de existencia. Pero aquí hay una advertencia, ya que este depósito tarde o temprano se vaciará y la persona caerá al final del buen estado en el que ahora habita, muriendo y saliendo de ese lugar para nacer en un lugar más bajo, dependiendo de otro tipo de karma acumulado en existencias anteriores. Por lo tanto, ningún estado es permanente, no importa si uno está en el nivel inferior o superior de la rueda de la vida, nunca nadie es dentro de este ciclo realmente libre y está seguro. El dolor y el sufrimiento lo siguen siempre, en muchas formas, hasta que alcanza la budeidad o la libertad completa. Capítulo 3 No digas madre naturaleza, di mejor madre karma. En el budismo no consideramos a la naturaleza como nuestra madre, no abrazamos tales ideas de la madre naturaleza como una diosa benévola, no veneramos a la madre tierra. De hecho, mientras no estemos iluminados, el karma es nuestra única madre, porque nacemos de nuestro karma, es decir, de nuestros propios pensamientos, palabras y acciones. El karma individual es responsable de lo que somos ahora, cómo nos vemos, qué tan hermosos o feos somos, qué tan inteligentes o estúpidos, qué tan saludables o enfermos, y si morimos jóvenes o viejos. Somos los efectos de nuestro propio karma, lo que hacemos, decimos o pensamos nos crea en el futuro. Además, el karma individual y el karma colectivo es responsable de la aparición de sistemas de mundos y universos, cada uno con sus propias leyes físicas diferentes. En realidad, eres la madre o el padre del mundo en el que vives ahora, con todas sus apariencias exteriores, al igual que eres el creador de tus propios sueños nocturnos que surgen debido a tus pensamientos y acciones durante el día. El soñador es el creador de su propio sueño y como el samsara es nuestro sueño colectivo, somos el origen mismo de todo lo que aparece en nuestro universo samsárico. La tierra misma apareció de nuestro propio karma colectivo y es parte de nuestro sueño colectivo. Somos los padres de todo lo que vemos, escuchamos o experimentamos aquí en este mundo. La naturaleza y todo lo que existe en nuestro mundo puede ser bueno para nosotros debido a nuestro propio karma y puede ser cruel también debido a nuestro propio karma. Al igual que un sueño puede ser una experiencia hermosa o una pesadilla dependiendo de las acciones, pensamientos y obsesiones durante el día. En el sueño también creemos que las cosas que vemos y experimentamos son reales. Sin embargo, solo tienen una existencia relativa en el sentido de que son reales para nosotros mientras soñamos, pero no son verdaderamente reales porque no están presentes cuando nos despertamos. De la misma manera, lo que vemos y experimentamos en nuestro llamado estado de vigilia, que de hecho sigue siendo parte del sueño samsárico, es una realidad relativa porque no estará presente cuando realmente nos despertemos como Budas en la tierra pura del Buda Amida. En realidad, solo la Budeidad es la verdadera realidad y Sukkabati o la tierra pura de Amida es la ciudad capital del reino de los despiertos, el reino de la verdadera realidad. Como sabes, la palabra Buda significa el despierto. Por lo tanto, hasta que nazcamos en la verdadera realidad de la tierra pura del Buda Amida y nos convirtamos en Budas, no podemos decir que la naturaleza, tal como aparece ante nuestros sentidos engañados, es nuestra madre. Hasta ese momento de iluminación perfecta, el karma es nuestra única madre y padre y de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Se dice que el mismo río es visto por los habitantes del infierno como un río de fuego, por los fantasmas hambrientos como un río de pus y sangre, por los humanos como agua y por los dioses como un río de néctar. esta es una clara indicación de que todo el llamado mundo exterior es nuestra propia proyección, una realidad relativa en función de nuestro karma y no una madre querida que nos cuida o nos odia y nos destruye. Nosotros, los discípulos budistas, no debemos caer presa de puntos de vista erróneos y no venerar las fuerzas deíficas de la naturaleza, porque si lo hacemos es como si estuviéramos venerando nuestras propias proyecciones. Sí, aceptamos que existen seres no humanos en forma de espíritus poderosos o dioses Bhuma, Bhumi, que habitan en varios lugares de la naturaleza. Debemos saber que ellos también son seres samsáricos no iluminados ahogados en la ilusión y el sufrimiento, por lo que merecen nuestro respeto y compasión, no nuestra veneración. Ellos también son parte de los seres que han contribuido al karma colectivo que hizo que este mundo y universo aparecieran. Ellos también tienen su karma individual que los convirtió en lo que son ahora y es responsable de su tipo específico de ilusión, oscurecimientos y poderes. Pero de ninguna manera deben ser considerados como fuerzas eternas de la naturaleza que existen para siempre. Esa no es la forma en la que los seres de varios tipos, incluidos los dioses y los espíritus, se entienden en el Buda Dharma. En vez de venerar a la supuesta madre naturaleza o a seres samsálicos no humanos, quienes son también prisioneros como nosotros del mismo sueño samsárico, mejor deberíamos refugiarnos en el Buda Amida y decir su nombre con fe Nembutsu, porque solo a través de él alcanzaremos la liberación y podremos ayudar y guiar a otros a escapar del nacimiento y la muerte. Shinran dijo, solo solo el Nembutsu es verdadero y real. El nombre de Amida es el único contacto que tenemos con el mundo de la realidad y la iluminación, con el Buda Amida y su tierra pura. Aunque lo decimos en el sueño, el Nembutsu es el único elemento que no pertenece al sueño. El nombre de Amida no es parte del Samsara, sino del mundo de la iluminación y la verdadera realidad. Cuando decimos el Nembutsu de la fe, entramos en la etapa de no retroceso para descubrir esta realidad última que alcanzaremos al dejar nuestros cuerpos samsáricos actuales. Es importante aclarar que esta enseñanza no es de ninguna manera un estímulo para destruir o contaminar la naturaleza que es el hogar de muchos seres no humanos invisibles y también nuestro propio hogar hasta que lleguemos a la tierra pura de la iluminación. Nadie debe tirar tierra en su propia casa aunque esa casa sea solo una residencia temporal o provisional.